Entre las montañas, el azul del cielo, en el mar inmenso, encontré al Señor en el nacimiento de cada mañana. Al mirar a un niño, encontré al Señor en el silencio del mundo. Yo lo encontré en mi corazón, encontré al Señor, descubrí la fuente de toda creación. Encontré al Señor, encontré al Señor. Estaba cansado, estaba de temor, me faltaba vida, me faltaba amor. Pensaba que a nadie podía importarle, pero Jesucristo mi vida cambió. En el silencio del mundo lo encontré. En mi corazón encontré al Señor, descubrí la fuente de toda creación. En mi corazón encontré al Señor, encontré al Señor.